Música Queremos apostarle a la familia, la familia juega un papel importante en la educación de los hijos Si nosotros como padres de familia no les inculcamos a los hijos deberes y derechos pues obviamente los hijos sufren problemas de desintegración sabemos que hay embarazos de adolescentes, sabemos que hay ninis, sabemos que hay bullying en las escuelas sabemos que hay narcotráfico, secuestros, etcétera, violencia intrafamiliar todos esos problemas que aquejan y amenazan a la familia pues hoy por hoy tenemos que resaltar que la familia es la célula fundamental de la sociedad El valor principal que queremos preservar es el amor, el respeto, la unidad, la coherencia la obediencia entre los hijos, el diálogo, el diálogo hoy está roto, el diálogo, la tecnología de punta hoy los iPads, los celulares, a veces las familias están comiendo y cada uno de los integrantes están con su celular viéndolos chateando por así decirlo y no dialogan las familias hoy es importante que las familias retornemos el diálogo para mejorar las familias tenemos que apostarle a la familia la familia es donde el ser humano, salen las vocaciones, salen los ingenieros, arquitectos, doctores, sacerdotes, etcétera si hay familias unidas si la familia está desintegrada, pues que esperemos de la sociedad seguirá la violencia, seguirán los problemas porque las familias se están desintegrando y están desintegrando Gracias.